¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes. Un enfoque diferente para alguien como tú. Prepárate para esta gran aventura. La semana laboral ha pasado rápidamente y hoy nos encontramos en el día de preparación. Un día en que preparamos nuestro espíritu para recibir al Señor en nuestros hogares. Ha sido una falla larga tal vez para cada uno de nosotros, pero estamos felices de culminarla. Que Dios puede estar contigo y conmigo al empezar esta mañana y que juntos podamos sentir su amor y su poder. Para hoy, la matutina de jóvenes nos trae como título, Espera Activa. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan capítulo 14 verso 17 que nos dice, No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. El general responsable del archipiago de las Filipinas en la Segunda Guerra Mundial se llamaba Douglas MacArthur. Se encontraba rodeado de tropas militares japonesas en la zona de Manila cuando recibió la orden de abandonar el lugar para defender las bases norteamericanas de Australia. Él quería seguir allí, aunque pereciese, pero el mandato era inapelable. Antes de marcharse, sin embargo, dijo una frase que se convirtió en un símbolo. Como MacArthur tenía una fama aprobada de cumplir lo que decía, la expresión se convirtió en una promesa y un símbolo. Los norteamericanos la empleaban introduciendo productos entre las filas japonesas, tabaco, chicles, alcohol, como la frase para desanimar a sus enemigos. Llegó a ser un problema tal que cualquier militar japonés al que se le hallaba alguno de esos productos era inmediatamente ejecutado. Jesús estaba al final de su periodo de esta tierra. Antes de despedirse de sus discípulos, tuvo varias charlas con ellos para posicionarlos y para darles ánimo. En cierto momento deja las cosas claras. Va a marchar, pero volverá. Esa promesa impregnó el corazón de sus seguidores de tal manera que se convirtió en un saludo. Maranata, el Señor viene, sustituyó al tradicional shalom, paz o el mesiánico barujaba, bendito el que viene. Sencillamente porque además de paz, tenían gracia y la ilusión se había convertido en esperanza. Hasta hoy vivimos aferrados a esa frase. La anhelamos porque es la única solución al contexto en el que vivimos. Los enemigos de Dios tiemblan cuando repetimos esa sencilla expresión porque avivamos los anhelos de su venida. Pero la frase de Jesús era más completa que la de MacArthur. Añade que no nos dejará huérfanos, que mientras vuelve no vamos a estar solos. Es la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Es el descubrimiento de la gracia y la vida en ella. Es la interiorización de nuestros dones y la misión que conllevan. Es vivir en el reino de los cielos, aunque aún no haya llegado. La nuestra, gracias al Consolador, una espera activa, una espera dinámica. No nos hemos sentado a la puerta de casa a ver quién pasa. Hemos construido iglesias, hospitales, centros educativos, espacios de solidaridad para ayudar a la gente que pasa mientras Cristo vuelve. Y lo hacemos porque el Espíritu Santo pone en nuestros corazones el anhelo de compañía. Saber que Cristo vuelve es saber que no estamos solos y esa experiencia se tiene que vivir en grupo. Volveré a vosotros es una bella promesa que nos hace crecer. Así es querido amigo, Cristo viene y viene ya. Esperemos ese gran día con gozo. Mientras tanto, trabajemos incansablemente hasta ese gran día. Nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.